Amigos de Radimán, estamos aquí con tres grandes figuras del mundo de la comicidad en México. Al Castillo. ¿Cómo están? Al Castillo, el caballero del humor, a sus órdenes. Edmundo Miller. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se saludan? Y Ricardo Mendoza, el coyote. Muy poco malo, buenas noches. O tardes, o días. Bueno, te voy a meter la mano para hacerlo hablar. Ando enfermito, pero... Tú hablas por mí. Ok. Están juntos en un espectáculo muy especial. ¿Qué nos pueden platicar de este show, de este espectáculo? Pues es un espectáculo que formamos desde hace más de tres años y lo hemos presentado en Centro Nocturno, en Ferias, Teatros del Pueblo, en Ferias y en Teatro. Y esta es la segunda temporada de Humor Entre Tres, que ahora le pusimos Humor Entre Tres Contra Ataca, un espectáculo completamente renovado. y la verdad es que, en general, el espectáculo ha gustado mucho. Hay una buena sinergia entre los tres y nos combinamos mucho tipo de humor para que la gente vea distintos tipos de humor en el mismo show. Sí, es una propuesta diferente porque son, como bien lo dice el señor Castillo, tres estilos de comedia. Además de que cada quien hace lo suyo, estamos mezclados en las diferentes partes en el espectáculo, al mismo tiempo en el escenario los tres. Una propuesta diferente, muy bonita, que además a partir de ahí salieron otras propuestas. Es decir, existe una gran variedad dentro del mismo espectáculo que ustedes presentan. Sí, sobre todo para mostrar diferentes géneros dentro de la comedia, porque muchas veces se juntan varios compañeros, pero cada quien hace su propio show y nada más. Aquí recordamos sketches como lo que era la carpa anteriormente, hacemos sketches con personajes, la ventriloquía y la magia que hace el mundo, hacemos un poco de chistes y stand-up, que es comedia muy personal, y vamos cubriendo distintas gamas del humor y ahorita también aderezados con dos bailarinas que levantan un poco lo que es el atractivo visual y le dan auge también, le dan colorido al espectáculo. Sí, así es, es una pequeña revista de comedia, bueno, pequeña, entre comillas, porque es un show que dura casi dos horas y como bien lo dice el señor Coyote, en otros espectáculos se ve la misma línea de comedia, aunque sean cuatro, cinco, seis comediantes, se ve la misma línea de comedia, pero aquí no, aquí son tres gamas, tres estilos diferentes de hacer comedia. Esto es sinfónico. Lo que él quiso decir es que es afirmativo. ¿Desde cuándo se presentan, de cuándo están ustedes trabajando juntos? Yo creo que nos presentamos la primera vez hace casi cuatro años, lo que pasa es que nos invitaron a un centro nocturno y los tres hicimos una, como somos amigos además, fuera de lo que es el escenario, pues dijimos vamos a juntarnos, y ahí empezó, ahí empezó el concepto, lo fuimos puliendo y a la gente le empezó a gustar, algunas empresas también nos empezaron a contratar, luego quisimos llevarlo a teatro, porque también hay una parte importante, la gente a veces no se quiere desvelar o no bebe, entonces es llevarles un espectáculo como de carpa, pero a teatro, o de centro nocturno, pero a teatro, van un poco más temprano. Es familiar, aunque es para adolescentes y adultos, pues es familiar, tampoco es un espectáculo muy manchado, muy grosero. Hay partes que si el niño no las entiende no se ríe, pero el adulto sí. Pero tampoco se ofende. Pero tampoco se ofende. Sí, no, es un show. Es un show bastante nivelado. Pícaro, con doble sentido, más no vulgar. ¿Nuestro Junda funciona hace... 15 días. 15 días, ¿no? ¿Platica de la Junda? ¿Muchos niños? Sí, había muchos niños en esa ocasión. Ya no nos pudimos desvestir o vistimos esa parte del show, pero... Y el sexo en vivo también. Por eso no se rieron. Había muchos niños, entonces no se ofenden con lo que se dice, porque no lo entienden. Los papás no se ofenden porque el niño escucha eso, porque tampoco es un show vulgar. Entonces se la pasa rico. Van papás, abuelitos, la familia completa, los hijos, entonces es un espectáculo muy variado. Va el esposo con la esposa y la amante, y entonces está abierto para todo tipo de público. Sí, claro. Para todo tipo de mentes. Muy de mentes, por cierto. Y eso es padre, que el lenguaje que se usa es un lenguaje coloquial. Como dice el Coyote, sí es un lenguaje, a veces no es vulgar, es picado. Entonces, una de las cosas bonitas que hemos tenido nosotros en este espectáculo es que, sobre todo en este teatro que estamos, es el teatro Enrique Linsal de Antes Coyoacán, la gente repite a ir a ver el show. Nos escriben para decir, es que nos vimos en el primer espectáculo, nos gustó mucho, queremos volver a verlos, nos dicen que quieren llevar a la abuelita, que quieren llevar a los niños. Entonces, es padre que la gente repita a ver tu espectáculo. Que no tengan miedo de que el comienzo se vaya a meter de una forma agresiva. El Coyote y el mundo hacen, por ejemplo, un sketch. Sí, ahorita lo despertamos. No, pero sí, es bonito porque sí, nos llaman, quieren llevar a la abuelita, a la esposa, y sí les pedimos que regresen por ellas, que no nos les dejen, por favor. Y ya después de una semana, y no, pero no, se meten. Hay una cosa muy chistosa en el show, que hasta yo estoy contento, porque mis compañeros son antibailarines totalmente. Y en este show hay una parte donde los tres bailamos, y hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho, yo voy al show nada más por verlos bailar a los tres. Entonces, eso también está padre, ¿no? Que se han atrevido ellos a hacer cosas. Por ejemplo, el señor Miller, bueno, muy pocas veces se sale un poco de su personaje lo que es hacer el tibu, hacer otras cosas. Y en este show está bailando, está siendo un personaje de una divina. Entonces, eso es para también, para el público verlos en otras cosas. Por lo menos, no nos han demandado el bailar. Sí, mínimo. Es un crecimiento, ¿no? Es un reto y un crecimiento para nosotros. Y sí nos alineó mucho el coyote en la parte del baile. Sí, porque él sí baila. Él sí baila. La verdad, el coyote baila bastante bien. Y pues, el niño y yo, no más, ¿no? No más con las cuentas, con nuestras viejas, porque bailamos también. Pero, pues, nos atrevimos a romper esa parte. Y es un poco también de dar un poco más un plus. Y como comediante, como artista en general, crecer. Y es importante para, creo que eso. De manera individual, bueno, sabemos que ustedes tienen carreras muy sólidas. Podemos empezar con Al Castillo, El Caballero del Humor. ¿Tienes más de 25 años de carrera? Sí, 28 años de carrera. Ajá. En cuanto a, como cantante, compositor, actor y comediante. Entonces, pues sí, ya tenemos un rato en esto, en diferentes escenarios de México y en algunos lugares que he tenido la oportunidad de ir en el escenario también. ¿Por qué esta parte cómica se desprende o la tienes más desarrollada? Pues yo creo que es todo lo que todo el mundo se pregunta y está. Claro. Desgraciado. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que resuelvan mis traumas en mi casa, pero no, yo los llevo. Pues yo creo que esto fue, realmente no fue de nacimiento, lo digo honestamente. O no sabía yo que lo tuviera de nacimiento. Me fue llevando la carrera, pero al mismo tiempo empecé a encontrar un gozo dentro de la parte de reírme un poco de mí, de sacar humor de lo que yo veía en la vida. Y lo tomé con mucha seriedad, aunque sea cómico. Y bueno, afortunadamente vivimos de esto y trato de seguir superándome dentro de esta faceta de comediante. ¿Hay una parte donde también sabemos que eres compositor? Sí, sí, tengo algunas canciones grabadas ya por diferentes artistas. Ahorita me acaba de grabar Gilberto Santa Rosa, una canción que se llama Tequila y Canción, que hice con un amigo que se llama Luis Carlos Monroy. Y esta canción la grabó en su último disco, que es de duetos, y la graba en dueto con Eugenia León, que para mí es un privilegio que los dos hayan mezclado sus estilos y sus voces para grabar este bolero. Y también escribo canciones cómicas, he hecho discos cómicos con canciones mías, etc. Perfecto, gracias. Y ahora vamos con Edmundo Miller. La sangre, la sangre creo que ya la traes para trabajar en este ámbito. Así es, y ya también este año estoy cumpliendo 29 años de trabajar. Yo comencé desde los 7 años, en 1977, que debe ser más años, pero yo cuento desde 1986, que fue cuando comencé a trabajar en el centro nocturno, y ya comencé a hacer televisión y en unas cosillas. Y sí, como bien lo dice mi querido amigo Zamora, pues mi papá fue Paco Miller, del trílogo. Para los chavos que estén viendo esto, fue quien me puso el nombre a Tientan, y fue el trílogo también, por supuesto. Y bueno, soy el último de sus hijos y es el único que se vivió esta misma línea. Y ya 29 años en este ambiente. Platicábamos previo a esta charla, ahora sí que fuera de cámaras, esa historia que tienes directamente ligada a un señor como Palillo, de gran tradición, y que inclusive alternaste con él. Sí, 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 ha de haber sido por ahí del 88, más o menos, que estaba mi papá trabajando en el Teatro México, el Teatro Carpa México, ubicado en Reforma. Mi papá tuvo que ausentarse unas semanas por irse a Sudamérica, y yo me quedé a cubrirlo, estaba en el espectáculo, bueno, digo, era el espectáculo de Palillo, era su teatro en ese momento, y suplía a mi papá unas semanas ahí en el Teatro México. Obviamente ya con muchas tablas en el medio. Sí, 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 ya 29 años he trabajado para presidentes, he trabajado en diferentes escenarios, en Bellacertes inclusive, en todos lados, en todos lados, entonces pues sí, son experiencias vividas muy, muy, han marcado mucho mi carrera. ¿Se sigue sintiendo ese nervio previo a entrar al escenario? Sí, sobre todo estando con ellos, porque no sé si las cosas vayan a salir bien, entonces... Pero por ti, güey. Ahora no sé, incluso mi papá me decía, el día que no sientas nervios, retírate, porque se asemeja mucho a un espectáculo, a una corrida de toros, ¿no? Uno es el torero, el público es el toro, nunca se sabe cómo va a estar el toro, entonces hay que lidiarlo, puede ser un toro muy mansito, un toro muy bravo, entonces pues siempre es el nervio de eso, ¿no? Entonces, el día que no se sienta nervios, hay que retirarse, ¿no? Y entonces es el público, el toro, el torero, y es un par de güeyes que estamos viendo el show. Y él siempre siente el nervio. Completo, puro nervio. Y si no lo siento, me retiro. No, te reacercas. Hemos visto también que tienes muchos personajes, ¿habrá alguno de esos personajes, alguno de estos, de los que utilizas en tu etapa como ventriloco, que tengas alguna preferencia? Sí, pues en la actualidad con el abuelo, el abuelo Cárcamo, porque tengo a León, Elvis, G, una muñeca, Jorjita, un niño, Ganges, que es un dragón para show de niños, pero con el que más me identifico es con el abuelo Cárcamo, porque es un personaje que no tiene límites por la edad que aparenta y lo que representa, puede hablar de lo que sea, de sexo, religión, política, matrimonio, de lo que quiera. Entonces, es mi personaje principal y mi personaje favorito. Perfecto, ahora pues vamos a ver si puede hablar, que anda medio mal, el señor Ricardo Mendoza el Coyote. Buenas tardes, noches, no sé qué hora sea. Por ahí leíamos que parte de tu carrera ha sido, o has hecho, mejor dicho, doblaje. Sí, bueno, para... Al lado de estos chamacos, estoy cumpliendo 34 años en la carrera. Yo inicié a los 11 años haciendo radionovelas en la W. De ahí, brinqué a hacer mucho doblaje y hace aproximadamente 16 años fue que inicié en el ámbito de la comedia, a la cual le agradezco mucho, porque le agradezco a la comedia, me ha llegado a muchos terrenos que yo no conocía. Pero, este, sí, realmente mucho doblaje he hecho yo y muchas, muchas de la novela de muy niño. ¿Algún personaje? Nadio no veo. ¿Algún personaje en particular que hayas doblado? Pues, seguramente conocen a Caballeros de Zodiaco, Soy la voz de Dragón, conocen a Scooby-Doo, Soy la voz de Fred, en Malvino de Zandillas, Soy la voz de David, en El Perro Coraje, Soy la voz de El Perro Coraje. Desgraciadamente, ahorita no les puedo hacer ninguna voz, porque ando muy lastimando. Hay otros a los que ha doblado, pero no salen en caricaturas. No, esos salen en número entre tres. Bueno, ya con toda esa experiencia no creo que cueste trabajo, ¿o sí? No, se ponen flojitos y comparando. Oye, un cambio muy radical, ¿no?, de radionovela, a hacer estos personajes cómicos. Sí, realmente se puede decir que cuando di el paso a estar en el escenario, fue muy difícil para mí, fue muy aterrador, porque siempre estar detrás de un micrófono en radionovelas o en doblaje, es muy diferente a tener contacto con el público. Entonces, fue así como aventarme al vacío, pero me gustó y aquí estoy, aquí estoy haciendo comedia ahora. Y, bueno, ya muchas cosas de imagen, de actuación o lo que vaya a salir. ¿Qué es más difícil, hacer reír o hacer llorar? ¿Qué es más difícil? Pues, mira, la primera vez que me subí a un teatro, era una, que me aprecié un escenario haciendo una obra de teatro, era una obra dramática, y en vez de hacerlos llorar los hice reír, entonces, y ahí fue que dije, no, esto es para mí la comedia. Yo digo, ¿qué es más difícil hacer reír que llorar? Eso que se pasó fue este sábado, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, hay un ejemplo muy clásico que se pone, es muy claro también. Si uno ve a una persona caminando en la calle, de repente se tropieza, unas personas se reirán, otras dirán, ay, qué tonto, no se rejó, otras se preocuparán. Entonces, son diferentes reacciones ante la misma acción. Entonces, sí es complicado hacer reír, unificar criterios para hacer reír, sobre todo con temas complicados como es la recopilación, la política, porque son temas complicados para hacer reír a la gente. Y lo más difícil es hacerlos reír con gente, no que haya gente en el show, porque luego... Hay una ecuación, digamos, de la acción comedia, que es tragedia más tiempo igual a comedia. Cualquier tragedia, como dice el mundo, es muy sencillo que alguien se cae, pero si se muere un personaje muy querido, y de momento dices un chiste, claro que la gente no se va a reír y te lo va a reprochar. Si dejas pasar un buen tiempo, se vuelve comedia. En México tenemos cantidad de ejemplos, con temblores, con muchísimas cosas que nos han sucedido, que dejas pasar el tiempo y ya la gente se ríe. Sí, de pronto hacer un chiste, algún comentario en ese sentido, resulta muy complejo, porque la gente se vuelve muy sensible. Y algo que nos caracteriza a los mexicanos es que nos ríemos de la tragedia. Es un humor negro que nos caracteriza. Entre ustedes, ¿hay alguna percepción sobre algún público difícil, algún público complicado, o siempre es todo esto muy plano? No, o sea, siempre, cada fin de semana el público es diferente. Puede ser... De hecho, en el mismo día, si son dos funciones, de una función a otra el público es diferente. Es muy diferente. Yo creo que debemos, como decía el señor Miller, agarrar el toro por los cuernos y torear ese toro, porque nunca... Pueden ser los mejores chistes ya probados, pero de repente algo pasa y no se quiere reír la gente. Y tenemos que ser perceptivos para cambiar el ritmo, para ver en qué momento podemos estar más desahogados, en qué momento más ágiles, precisamente para no dejar ir al público lo que es el coyote. Sí, porque como lo de nosotros no es una obra de teatro, donde hay un guión ya preestablecido y que hay que respetarlo, ese tipo de espectáculo. Bueno, si se escucha siempre lo mismo, en el mismo tono y al mismo ritmo, nosotros, ¿no? Tenemos que percibir cómo está la gente y cómo... por dónde llegarnos. Que eso es lo bueno de nuestro público, que siempre que van a vernos, van a ver un show diferente, aunque lo hayan visto. Este sábado, al próximo, algo va a cambiar. Algo va a cambiar. O sea, por lo pronto esta semana cambia el chile. ¿Qué? El show de chame, ¿qué va a dar? De mí, ¿no? Ah, miren, será increíble. Ándale. Fíjense qué interesante, de pronto uno pudiera pensar que subirse al escenario, hacer reír, es algo muy sencillo, pero resulta algo verdaderamente complejo, difícil, complicado. Yo creo que es muy complicado. Imagínate alguien que está como receptor, que es el público, que viene de problemas, no sabe si viene de un velorio, tiene una enfermedad. Es decir, captar a toda esa gente, tratar de unificar una energía, hablemoslo así, para poder hacerlos reír, más lo que estamos viviendo, no está sencillo. Quizás en teatro, en este caso nosotros hemos encontrado que nuestro espectáculo es un poco más fluido en teatro que en centro nocturno. Pero el centro nocturno también nos iba bastante bien, pero también es difícil porque hay distractores, meseros, alcohol, muchísimas otras cosas. La pierna de la novia, la secretaria. ¿Qué le estás viendo acá a la chameleba? ¿Qué le estás viendo? Es complicado hacer reír. Mucha gente, y creo que mis compañeros y amigos no me van a dejar mentir. Ay, el cómico. Desprecian a los que hacernos reír. Y no está sencillo. Hacer llorar, por supuesto que es un mérito también como actor, pero hacer reír no es nada fácil, no es contar chistes sino una fiesta. Es una especialidad. Entonces, si le tenemos los tres, creo que eso es algo muy padre entre nosotros, mucho respeto a lo que hacemos. Cada quien en su estilo. Por supuesto, además, nos fascina lo que hacemos, por eso nos dedicamos a ello. Y en nuestro modo libre, está bien. Pero simplemente por el arte que representa, merece respeto. Ahorita comentan que de pronto llega la gente con problemas, situaciones X. ¿A ustedes también les llega a suceder eso? ¿Y cómo se trabaja? Diferentes. Yo, por ejemplo, cuando mi papá falleció, yo llegué, yo apagué la televisión y no supe que él había fallecido. Digo, apagué la televisión porque comenzaba en la calle entonces 24 horas y justo cuando empezó la noticiera para ir a la tele pasaron por mí para ir a un show y la primera noticia que yo sabía fue la muerte de mi papá. Cuando yo llego al show, la gente del show ya sabía que mi papá había fallecido menos yo. Entonces, vi al show pero yo percibía algo muy raro terminando me dan la noticia al día siguiente lo velé me fui a un show el tercer día lo sepulté y me fui a otro show entonces si trabaja uno en ese momento trabaja uno en automático ¿Por qué vienen todos de negro? ¿Por qué no mis muñecos hablan, chica? ¿Por qué? No, sí, debe ser difícil. Pues en otras situaciones también como lo pasado no igual en este caso pero si de que estás muy deprimido estás enfermo lo que sea y tienes que sacar la casta como algo profesional definitivamente tienes que sobreponerte a eso y también lo haces como catarsis es de lo que yo te hablaba en lo particular que a mí la comedia me ha servido para sacar mucho de mí y cuando aprendía a que por ahí lo podía yo hacer pues también me sentí más a gusto conmigo. Perfecto. Sí. Exactamente. ¿Cómo sacamos esta parte emocional que de pronto suele ser complicada? No, pues es que el escenario te transforma sea comedia sea teatro tengas vengas malo del estómago el escenario transforma al actor digo el que es actor ¿verdad? el que es comediante el que dice un escenario tienes que transformarte y olvidarte de lo que estás pasando y en ese momento y en ese momento dando función En estos años que han trabajado en humor entre tres ¿alguna anécdota? ¿alguna situación chusca que nos pudieran compartir cada uno de ustedes? Lo que nos acaba de pasar hace 15 días de la silla Ah, bueno El teatro Coyoacán como todos los teatros se dice que tiene sus entes inclusive hay un reportaje ahí que salió en televisión y estábamos literalmente Ricardo y yo platicando después de la función había una silla en medio no estaba oscuro o sea estaba perfectamente claro todo estábamos platicando después de la función y de repente oímos de la silla como si alguien se hubiera sentado o tirado una flatulencia y nos quedamos volteamos a ver si estaba el mundo si estaban las bailarinas olimos el mundo olimos el mundo y no era una flatulencia etérea y era como bule de noche realmente no había nadie y si nos quedamos bueno a Ricardo se le pararon los pelichos y a mí me quedé que onda porque si a veces son cosas inexplicables no de eso no sé si alguna del público yo no me acuerdo ahorita de alguna otra ha fluido todo muy bien si además en el teatro los lugares donde vamos que hay que acomodar el show eso son si por ejemplo tuvimos un show para para maestros en Pachuca hace un año hicieran como dos mil maestros y bueno ahí tuvimos que ajustar un poquito un poquito el show por ritmo pero salió muy bien pero yo creo que anécdotas por ejemplo el mundo y el coyote creo que tienen mayor este como improvisan mucho con el público cada función dependiendo de qué tipo de persona haya hay una anécdota porque evidentemente va cambiando dependiendo de las personas él con su personaje del chiquillero Ricardo y el mundo con el adivino con el abuelo etcétera y eso es muy padre porque tiene una capacidad de los dos tienen una capacidad de improvisación muy fuerte y no me van a pagar la cuenta lo digo porque de veras así es son excelentes improvisadores entonces eso es una gran ventaja y para el público es un plus porque la gente hasta piensa que lo prepara uno y no pues va saliendo así perfecto qué les parece si pues para cerrar esta entrevista invitamos a la gente a que acude a su espectáculo dónde están cuándo se presentan bueno estamos en el teatro Enrique Lizalde todos los sábados 9.15 de la noche está ubicado en Héroes del 47 casi es que en la división del norte a mí me dejó en la división del norte es un teatro muy accesible puede llegar en vehículo y tiene su estacionamiento o a media cuadrita está la división del norte 9.15 de la noche todos los sábados el show Humor entre tres con el señor Ricardo Mendoza el Coyote al Castillo y el abuelo Cárcamo y nuestras bailarinas así es perfecto algo que queramos agregar muchísimas gracias para la gente que no se confunda el teatro Enrique Lizalde anteriormente se le llamaba el teatro Coyoacán 10 héroes de 47 122 porque en frente hay otro foro entonces para que no se para que no se confundan pues muchísimas gracias los esperamos se van a reír se van a reír con diferente tipo de humor ahora sí que para toda la familia para todos los gustos y créanme que van a pasar un buen momento nosotros nos encargamos de eso gracias por la oportunidad de estar con tus cibernautas ok gracias al Edmundo a ti muchas gracias mi queridos amores saludos para todos gracias los esperamos sábados 9 de 15 de la noche nada más quiero decir que a todos los que van esta entrevista les vamos a dar un 2x1 un 2x1 pero que la mencione que vean esta entrevista se meten a las redes sociales ¿cuáles son las redes sociales? si tenemos redes sociales en facebook que es facebook diagonal humor entre 3 y el twitter que es arroba humor entre 3 la última e es el número 3 ahí pónganos que nos oyeron y les mandamos la invitación al 2x1 ok perfecto pues muchas gracias gracias un remedio casero para la garganta que tiene gracias